Música Las cabrotas en la calle dicen que no vete Las cabrotas en el barrio dicen que no vete Las panadras en la calle dicen que no vete Las perrotas en el barrio dicen que no vete Ya que ya sabes el detalle de mis culpas los calles No como que me fallo Que yo no me se fallo, sigo representando Gritando, maldando, maldando, maldando Corregando donde quiera, le he bajado Las cabrotas en la calle dicen que no vete Un poco como yo, eso de que no estoy Quiero más que se me ayude a ese chico Ey, síganme, un culpito Marcha por la calle dicen que no vete Checa, no te infecta a la audiencia Con su adolescencia, malincuencia Toda la infancia Estos brazos conmigo, su niño, un pozo Tengo sube, en la casa, en la casa No te quito y en la familia Los cabrotas en el barrio dicen que no vete Los cabrotas en el barrio dicen que no vete Los cabrotas en el barrio dicen que no vete Los cabrotas en el barrio dicen que no vete Que malagroso en la calle dicen que no vete Alcorrente se le ente el mundo dicen que no vete Si no fuera aquí la noche me coloía Las altas en el barrio dicen que no vete Los cabrotas en el barrio dicen que no vete Los cabrotas en el barrio dicen que no vete Sabes con esto por que no existe Los domicilios te quito y no vete Loexplore Que cuando debas lo barrio decatocelo En la fruta o en la boca con zapatos decimente Ehh Los cabrotas en el barrio dicen que no vete Y los cabrotas en el barrio dicen que no vete Los cabrotas en el barrio dicen que no vete Que malagroso en el barrio dicen que no vete Sin cabrotas en el barrio dicen que no vete Las correntas en el reloj de ese papilón Cuando se porté, si al chile, no se guapo Pero cuando se ha dormido, guapo, guapo Y después lo sentí, mamá, soy el baquillo Por aquí, donde roban esos estudios a la arena Me senté, me tope, me moví con la cadena Con mi rola, rola, chula Lo que quieras y se lo dije, porque así no me vuelvan Hey, no sé si creen Me guacho por la calle y se va a mover Hey, chicas, mi cabrón, se vio mejor que tu mirador La mamá, chiquita, besordita, que no exista, aquí bonita Hey, no sé si creen Las correntas en el reloj de ese papá, ¿verdad? Hey, no sé si creen Las correntas en el reloj de ese papá, ¿verdad? Hey, no sé si creen Las correntas en el reloj de ese papá, ¿verdad? Las correntas en el reloj de ese papá, ¿verdad? ¡Pero de ruido! ¡Arochos! 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 ¡Arocos! ¡Arocos!